Jueves está con nosotros nuestro buen amigo Javier Pineda Castillo con su comentario punto por punto ¿Cómo estás Javier? Como siempre con un gusto estar contigo. Gracias. ¿Qué hay de nuevo en la agenda? Pues en la agenda lo nuevo es que este sábado ya empieza el proceso electoral local para renovar treinta y tres ayuntamientos dieciocho diputaciones de mayoría relativa a nivel federal el próximo martes empieza el martes siete de octubre el proceso federal tendremos elecciones concurrentes el dos mil quince y bueno pues al lo me parece que será interesante reflexionar con la sociedad con los electores que siempre creo que se dejan llevar más por el sentimiento por la emoción se dejan de llevar muchas veces y lo digo con mucho respeto por lo que les ofrecen por la despensa por el tanque de gas por la lámina de cartón por las dádivas que los partidos y los candidatos acostumbran dar en estos procesos y me parece tanques de gas y estufas muchas cosas que se regalan en los procesos electorales y me parece que es tiempo de que los electores vayan pensando y razonando un poco más su voto lo hago este este esta sugerencia ahora que se inicia este proceso que no le vuelva a pasar a la sociedad a la gente lo que le pasa parece que de manera pues permanente en cada proceso electoral local o federal se deja de llevar más por el sentimiento al corazón por la necesidad o por los resentimientos más que por votar con la razón por analizar las propuestas y bueno si hoy mismo hiciéramos una encuesta con rigor metodológico y que nos en la que preguntáramos por ejemplo si hoy en día estamos satisfechos con nuestras autoridades estoy seguro que arrolladoramente la mayoría votaría porque no está satisfecha con sus autoridades y me refiero hacia arriba y hacia los lados es decir hacia los niveles de gobierno y hacia los poderes porque pues cuando se está en campaña tú lo sabes muy bien salvador se hacen muchas promesas toman muy bien los candidatos este principio de propagandístico de Goebbels que decía que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad y lo repiten y lo repiten por todos lados a donde van los candidatos y saben que no van a poder cumplir que son inviables sus propuestas y la gente las compra porque se repiten tantas veces que pues la gente las cree me parece que el candidato también se las cree el candidato también se las cree que de verdad va a poder cambiar el entorno que va a poder cambiar el mundo lo cual realmente resulta imposible mi querido salvador y abanderan además muchas causas que hoy en día debería de tener muchísimo cuidado el tema de la inseguridad no debería ser más un tema de campaña estás de acuerdo pues estoy de acuerdo efectivamente hoy va a salir el tema de campaña el tema de seguridad y va a ser acusaciones para todos lados cuando bueno pues me parece que no es responsabilidad de un gobierno sino es responsabilidad de todos durante mucho tiempo y en todos los niveles se han dejado de hacer muchas cosas se ha sido cómplice y se ha sido omiso en muchos en muchos casos y es necesario presentarse con la cara limpia ante los electores hablarles con la verdad lo cual de verdad es algo verdaderamente difícil que lo vayan a hacer pero para eso están los señores y las señoras que el día 7 de junio van a ir a votar que no se dejen llevar como ha sucedido que la ola azul y ahí van todos por todos los candidatos y que la ola amarilla y ahí van todos los candidatos y que la ola roja y ahí van por todos los candidatos en cascada en cascada sino más bien ir analizando los perfiles quien ha demostrado que si es un buen funcionario un buen representante popular y elegir lo mejor posible porque hoy lo que está en juego es la estabilidad el crecimiento el desarrollo del estado de morelos a nivel local y del país a nivel federal ningún partido político hoy puede garantizar la permanencia no este las cosas han cambiado desde el año 2000 ya no hay hegemonía así y bueno este el voto cada vez se tiene que ir diferenciando no si y se va pulverizando no se va pulverizando ya se acabaron esos tiempos de carro completo el PRI desde luego que tiene entre sus objetivos ganar la mayoría de las curules en el congreso federal para poderle darle viabilidad y estabilidad viabilidad a las reformas recientemente aprobadas y estabilidad al gobierno del presidente enrique peña nieto pero ya no hay carros completos es muy es muy interesante ver que el PRI tratará por todos los medios de mantenerse en el poder en el 2018 a nivel local desde luego es un reto muy importante para el PRD ver si puede mantener los espacios que ganó en el congreso del estado en las presidencias municipales porque el reto el desafío más fuerte viene en el 2018 con la aparición de nuevos partidos políticos con una mayor alta competencia electoral bueno inicia entonces oficialmente a partir del sábado del sábado 4 de octubre 4 de octubre el local el local y el federal empieza el martes 7 de acuerdo para concurrir en la jornada electoral el día 7 de junio domingo 7 de junio se adelanta se recorre un mes la elección día de la libertad de expresión no si a propósito verdad tienes razón el 7 de junio recordarlo domingo 7 de junio bueno gracias javier gracias a ti gracias por todos que te que te vaya muy bien javier plena casillo aquí en cable noticias regresamos gracias a ti gracias a ti gracias a ti gracias a ti ¡Suscríbete!